el planeta tierra estamos aquí en este planeta simplemente yo no sé para qué para vivir y sobrevivir y pagar impuestos no me hablen de los impuestos porque me da un bajón hoy horrible no quiero hablar de eso estamos aquí gracias a la sincronía universal hoy es live sessions y hoy tenemos a otro artista muy especial y que está en mi corazón y ellos son malapaz un aplauso para malapaz ya antes que estamos aquí con con el edgar estamos con pedro berna y estamos con arcadio acérquense por favor al micrófono y hablen y hablen duro por favor envíen sus saludos a toda la gente un saludo a mi mamá allá en mi casa que está vendiendo pastelitos bollitos están vendiendo pastelitos tu madre de hecho pero nunca lo he probado yo no debo probarlos después de la decisión para allá donde voy a mar y mira háblales acerca micrófono por favor señores malapaz están cumpliendo 10 años 10 años de malapaz está grandito muchacho está grandecito ya camina si han crecido las barrigas obviamente que el tono toda la banda de este país cumplen 10 años acércate por favor auriclen cumplió 10 años auriclen cumplió va a cumplir 11 mira contame por favor bueno primero que todo yo les voy a hacer un mi 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 visión de malapaz malapaz es yo diría voy a decirlo liderado por el antilíder total pero este loco que están ahí él prácticamente enseñó y puso en música a medio barrio del ensanche la fe ahí pasó de johnny camaleónic es el este este le enseñó a tocar a johnny camaleónic y ahorita johnny camaleónic lo humillan no señor mentira y puso a tocar esta gente y lo metió en música contame entonces yo quiero hacer yo estoy muy interesado en en saber de vos vos somos como el interés de la música como fue que empezó a mí me gusta la música desde pequeño es una historia muy larga sí yo tenía unos primos que tenían una copi van que tocaban merengue cuando yo tenía como 4 años ajá y mi abuela me regaló una tambora porque a mí me encantaba y toca tambora también bueno ese man toca hermano no le vaya a prestar no le vaya a presentar una hermana porque la pone a sonar qué más no la música se me olvidó como por 20 años comencé a tocar guitarra como 19 y por ahí se jodió la vaina bueno y mala paz cómo fue que empezó mala paz mala paz empezó sin querer nosotros nos reuníamos los sábados a ensayar edgar siempre estaba ahí él siempre estaba ahí sencillamente no fue que lo invitamos siempre estaba ahí sencillamente yo iba a tu casa a dibujar nadie pero como no me enseñaste a dibujar tuvieron teníamos que hacer algo porque estos manes ahí además de ser músicos son artistas por favor dígame vos vos también pintar vos que si yo soy ilustrador este ilustrador pero de alta de alto nivel usted no imagina con quienes que estamos hablando aquí arcadio también es un lo caso porque es es un tipo tipo super ilustrado profesor si no estoy mal el maestro de de qué áreas decime por favor dale dale tranquilo bueno yo en realidad soy artista plástico profesional o sea soy ilustrador profesional dibujante y realmente esta banda surge como una necesidad de expresar ciertos aspectos del arte que a través de lo visual no son suficientes o sea los recursos y ya el sonido lo que es la música y todo su matiz y toda su expresividad o sea hace que nuestro en nuestras inquietudes y artísticas sean todavía un poco más amplias y aceptadas entonces este man es un catedrático les estoy diciendo impresionante y historiador historia historiador universal dominicano como es mi padre fue profesor de historia por 40 años durante la era de trujillo y yo aprendí mucho de él ok y yo estudio historia del arte independientemente y soy egresado de chabón como mi colega acá ok bolso de egresado chabón pero justiniano bernard también es egresado de chabón es increíble este man usted no se imagina este man estos manes saben de cultura saben de d d y están están académicamente son súper formados cocina también no saben de comer no somos nerd no no son nada de eso y entonces se juntan y hacen para mí la música una música súper dominicana para mí ustedes son el verdadero rock dominicano alguna vez roy tabaré dijo que es que que el rock dominicano era lo que iba a ser el hombre con esa banda campo pero a mí no no me parece que es lo suficiente me parece que es mala paz entonces de que habla mala paz yo quiero oír qué es lo que suena mala paz y todas esas historias tan locas habla de todo nosotros hablamos de la barriga por ejemplo de carbohidratos si hablamos de niñas malcriadas de niñas de niñas malcriadas son dos espirituales también verdad bueno señores yo quiero más sociales de política de pelotas vení hablando de de política ustedes no han grabado nada o sea no han grabado discos enteros yo les conozco varios sencillos de hecho aquí suena un chin suenan varias qué pasa con eso nosotros grabamos muchísimas canciones pero el micrófono se me está cayendo dale chérez su viagra ahí hemos grabado muchísimas canciones y hay una especie de ep por ahí que tiene como 6 o 7 canciones lo hemos hecho al puro bolsillo sino que eso ha dificultado el asunto yo cada vez que tengo tiempo lo quemo en mi casa y lo regalo lo vendo a 50 pesos pero bueno y ese es el disco por ahora ve y yo quiero saber por qué porque ustedes son como muy se dilatan en hacer las cosas creo porque yo quiero que me digan qué es lo que no los detiene sin embargo y por qué siempre están dándole y siempre y mala paz existe después de 10 años porque nos rehusamos a tomarnos la patilla que nos indicó el psiquiatra estamos muy locos de verdad para hacer rock en este país ok insistimos y persistimos y jodemos qué es lo que quiere decir como dice la canción somos anacrónicos rock izquierda todo va para la derecha nosotros vamos para la izquierda ok ok que mala paz básicamente significa de maldad de maldad de que maldad para hacerle maldad a la gente a propósito porque pero en qué sentido maldad ganas de molestar ganas de molestar el aburrimiento cuando se va la luz no encuentra nada mejor que hacer no señores estos manes no son así de ligeros estos manes no son así de ligeros sepan los estos manes son no la paz y son gente muy seria y lo más importante son gente muy buena ojalá todos fuéramos así de malos como estos este trío bueno pues lárguense para allá para adentro y vayan a tocar muchas gracias por estar aquí hermanos gracias un placer sinceramente tenerlo ustedes y sobre todo yo quiero en mi necesidad porque pero un gran amigo mío y yo lo respeto y lo quiero mucho bueno a propósito de todo puedo hacer la cuña este hombre si ustedes han visto el vídeo de televisores de los violetas él fue el que lo hizo todo ese hombre que se va a cantar ahí y ahora se encuentra produciendo y dirigiendo y haciendo el nuevo vídeo de que se yo que hay la querella de su tema cada día que espero que no sea mejor que el de televisores porque lo mato nada ellos son mala paz quiero que escuchen esas letras y que escuchen esta música tan porque como son genios más no nerds es una música muy extraña muy complicada muy llena de cosas pero sobre todo muy dominicana así que malapaz en live sessions gracias a service other one and another one and another one yeah vámonos muy buenas noches bienvenidos al recital de malapaz a continuación cantaremos una canción para todas las niñas mal creadas esto se llama lola a continuación La reina de la noche, nunca dice dónde va No le interesan las flores, y se comienzan los temores Solo tiene 15 años, y su excusa es la decera Ya no hace sus tareas, son rebotes nada más Y dice, en la calle yo tripeo, y en la esquina yo me meo Y encima de una tapota yo me pongo y me meteo Lola Lolita, Lola Lolita, Lola Lolita, Lola Lolita Que tú no eres tígeres, que tú no eres tígeres, que tú no eres tígeres ¡Nada! Las estrellas ven del cielo, lloran porque no les hablan más Ya no sueñas por las noches, todo es mambo y reggaetón Y se oculta tu risa, es porque tu inocencia Lola Lolita, Lola Lolita, Lola Lolita Lola Lolita, Lola Lolita, que tú no eres tígeres, que tú no eres tígeres, que tú no eres tígeres Lola Lolita, que tú no eres tígeres, 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 Ok, la canción que viene ahora se llama Anacrónico y ya no se puede hablar mucho Salgo a caminar lo que queda de mi ciudad Sin temor a arrepentimiento me voy a deshojar Porque soy un anacrónico que queda Aquí lo único que le interesa son las tardes de verano Y las personas que aman de verdad Hoy vengo a decirte que he aprendido a vivir sin ti Sin temor a arrepentimiento me voy a navegar Porque soy un anacrónico que queda Aquí lo único que le interesa son las tardes de verano Y las personas que aman de verdad Es lo único que me queda En este mar de extrañas ilusiones Es mejor que ver falsos artistas por televisión Con los ojos bien puestos Diciendo que mis valores son moda Y me preguntan qué tú crees Y yo les digo que al carajo contó Y anacrónico soy Y anacrónico soy Y al carajo contó Y anacrónico soy 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 Bueno, parce, yo quisiera saber dentro de toda esta ignorancia mía, ¿qué será anacrónico? ¿Qué es anacrónico? Explícame, por favor, que es que yo no soy anacrónico. Es lo que le escribí. ¿Ah, sí? Algo anacrónico es algo que está fuera, por ejemplo, de lugar. Por ejemplo, que tú te vistas de los 40 cuando estamos en pleno 2002. ¿Eso entiendes? Eso es anacrónico. Yo les voy a pedir, por favor, que nos expliquen las canciones, por favor. Y que me den la... Yo sé que Arcadio es súper compositor de Malapaz, y así que necesito, por favor, que nos den explicaciones para que la gente, que casi todos somos muy, muy, muy ignorantes, sepamos el verdadero fondo de la cosa, ¿vale? ¿Qué sigue? Bueno, ahora viene una canción que se llama Siempre Hay Más. Que trata de fritura. Ah, no tiene nombre, perdón. No tiene nombre. Dale. No tiene nombre, fue una canción que surgió de un pique que cogimos con un grupo. Sí, que contá, contá. Sí. No, fueron unos poetas que organizaron un evento. Ah, clásico. ¿Cómo es que llaman los poetas? No, no. No, no. ¿Cómo es que llaman los...? No, 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 no. Porque yo, eso, man, a mí me odiaban y luego nos volvimos amigos. Ah, en serio. Dale. No, entonces, después que nos pusieron una fecha, nos la cancelaron porque, sí. Por la poesía. Por la poesía, exacto. Ok. Nosotros entendimos que ellos son unos poetas, pero que también son un tipo de persona, como se dice, wannabe. Ok. Que son gente que no... Vamos, déjalo así para eliminar cualquier cosa, vamos a hacer música. No tiene nombre, se llama eso. No tiene nombre. Eso que tiene esa gente, no tiene nombre. No tiene nombre. Dale. Pensando en algún bar, caminando en círculos, si me dejo engañar por tu estúpida astucia, Es que me hacían gracia, tu falsa poesía, tu pretensión, si te debo respetar, vestido de bandido, con barba y garabatas en la piel, revolucionario. Sin saber por qué, manos limpias y autosuficiente, que me dan respuestas que no ve. De delicadas pieles, los niños sin calle, hierbabuena y ropas rotas, pensando en algún bar, revolucionario. Sin saber por qué, manos limpias y autosuficiente, que me dan respuestas que no ve. Revolucionario. Revolucionario. Sin saber por qué, y autosuficiente, que me dan respuestas que no ve. Revolucionario. 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 No tiene nombre. Wow, man, bravo. Ey, ey, esa es la canción más como seria, por decir una palabra, un adjetivo, que le conozco Marapaz. De hecho, tuvimos una época de seriedad. ¿Ah, sí? Pero no, está muy buena, te digo. Nos tocó, nos tocó. Churísima, sigan, por favor. De hecho, la próxima también es seria, que viene de esa misma época. ¿Cómo se llama? Se llama... Ah, no. ¿Soy? Yo necesito lente ya, señor. Un saludo de Vic Contreras. Vic Contreras los está saludando. Ah, hola, Vic. Y que dice, tiene que tocar Soy. Ah, pues es la que va ahora, dígale. Dígale usted. Víctor, ¿cómo tú estás? Dice mi mamá que esa es la que va ahora. Dale. Soy. Una canción romántica. Problema de Amores. Problema de Amores. Ya. Yo soy el verde en tu falda rosa, que para tus amigas solo fui un color de moda. Para tu padre solo un mal recuerdo que pagaría por mandarme pa'l carajo que yo soy el reso y el checo de tu boca. Que me creo el justo final de tu vida. Lo que hace por mi, tu alma toda se termina. Soy soy el tipo que a tu familia aquí ya perdí. Y el tesoro que no tocas de tus amas. Soy el dueño de cada gotazo. Soy el deseo que no notas. Me fluye en ti y casi te vuelve loca. Soy el susto que te anima. En soledad en tu coche sin compañía. Yo soy el mismo recuerdo tuyo noche y día. Yo soy la duda que agobia tu alma. He sobrenacido para robarte la calma. Sé que por mi nombre te dicen mil cosas. Mejor no le fuentes de nuestra luna roja. Porque en ti soy el tesoro que no tocas de tus amas. Soy el dueño de cada gotazo. Soy el deseo que no notas. Me fluye en ti y casi te vuelve loca. Soy el susto que te anima. En soledad en tu coche sin compañía. Yo soy el mejor recuerdo tuyo noche y día. Yo soy el mejor recuerdo tuyo noche y día. Yo soy el mejor recuerdo tuyo noche y día. ¡Eso, Malapaz! ¡Eso! 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 Esta canción es genial, parce, genial. ¿Cómo es que tu familia aquí ya es sabana, increíble? ¿Esa es tuya, Arcadio? No, esa es tuya, Raúl, el primo del Johnny, que ya no quiere tocar. Ah, mira. Hablando del Johnny Camaleonic, dice, Pure and Real Dominican Rockers. The Real Hip Tell. Considerando que ella es dominican. Y que Rosy Díaz está aquí ya. Está aquí ya. Porque no le dieron créditos a ella. Está aquí ya, no, está aquí ya. Así que nada. Lo que pasa es que la canción anterior no tiene nombre, la creímos entre los dos. Ah. Ella también se quitó. Ok. Bueno, pues sigan tocando que estamos gozando y la gente está conectada aquí con ustedes. Ya saben, si quieren llamar a Malapaz, salúdenlos y denle mucho amor a través del 809-537-6070. ¿Dale? Chao. Dale para allá. T noite. T ¿Cómo es posible que me deje llevar por el viento si no soy tronco alto, si no soy tronco alto, si no cunco salvaje? ¿Cómo es que le temo a la tormenta si tengo roca de donde decirme? ¿Cómo es que el recuerdo de la lluvia me tristete y si después de todo me hace crecer? Termino al viento, si vivo en el suelo y me alimento de ti. Si después de todo me hace crecer. Si después de todo me hace crecer. Termino al viento, si vivo en el suelo y me alimento de ti. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hay una cantidad de gente que no me van a oír Ve, los llamó ahorita un mam El hombre dice que va a llamar ahora Yo estoy esperando que llame Pero le vamos a contar hasta Una cuenta regresiva de 5 ¿Sí o qué? 5 4 Llama viejo, llama 3 2 1 2 2 5 6 7 8 9 12